FALTA MÁS CRITERIO EN DOMINICANA Cuestionar el origen de fortunas bajo indicios de haber sido amasadas desde funciones públicas o mediante complicidades con prestadores de servicio y proveedores, confiere máxima importancia a las obligaciones de certificar lo adquirido ante órganos de fiscalización en la República Dominicana. El Ministerio Público que vive época de verdadera independencia está demostrando que las cuantificaciones de patrimonios, aún siendo insuficiente aplicadas o burladas, son eficientes para lograr la justificación de haberes que siempre debe serles posible a los sujetos de investigación. Presunción de inocencia hasta que hable la justicia. Arreciada la búsqueda de lo mal habido para conducir a esclarecimientos, se reafirma la necesidad de fortalecer cada órgano revisor de las administraciones de recursos desde ejercicios del poder como se ha propuesto el gobierno dominicano. Es imprescindible en Dominicana mantener sobre firmes bases y herramientas efectivas la aplicación de auditorías a compras, inversiones y gastos. La exigencia de declaraciones juradas de patrimonios debe estar acompañada de medidas administrativas rigurosas de suspensiones y despidos cada vez que proceda. Con leyes de cero tolerancia a evadir la rendición de cuentas, pasando a la vía penal cuando resulten evidentes las intenciones criminosas de ocultar apropiaciones para el enriquecimiento. La opinión pública espera ver llegar la recuperación de valores frutos del peculado. Es hora de que la justicia dominicana se aplique y que los funcionarios del Poder Judicial despierten de la siesta que trae consigo desde el 16 de agosto del 2020 para favorecer a ladrones de cuello blanco. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de darle a la campanita, de darle a suscribirse para poder recibir notificaciones. Sabemos que muchos están saturados de tantas mentiras en los medios de comunicación y de la desinformación que campea por los fueros periodísticos a nivel mundial. De todas maneras, si no damos este granito de arena para mantener a los que necesitan información orientados, entonces no podremos exigirle a los gobiernos corruptos que procedan a un cambio. Es hora de compartir, es hora de darle seguimiento y es hora, aunque tímidamente, de dejarse orientar de estos medios que nos permiten saber qué pasa en el mundo. Dios con todos, hasta nuestro próximo comentario, amigos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan En Vivo, De Frente a la Opinión Pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada, para que no le cuenten, te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos, juntos, somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser.